Dulce Poder Cuando dijiste que lo nuestro acabaría Me rompiste el corazón en mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre Y no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Entero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor Lo perdí Música Y Oscar Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo que era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú Me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? Yo te amé Estero me entregué Y por pensar en ti Hasta de mí me olvidé Y ahora, y ahora Tu amor lo perdí Lo perdí Estados Unidos Yo te haré Si tú Te di mi vida y mi corazón Me alegre Jaguar lo perdí Y ahora